¡Suscríbete al canal! ¡Es un maldito como lo hace! ¡A todo que yo está moviendo en este lugar! ¡Ay, irresistible! ¡Integrito! ¡Pueden oírse golpe de lance a un desplazador de la fuerza! ¡No puede ser! ¡No consigo darle un solo golpe! ¡Nefra! ¡Qué horrible pelea de experiencia de los armiños! ¡No puede ser! A pesar de que encontré una velocidad de guerra que más sonrisa, la reacción del señor Goku la supera con mucho. ¡No! ¡No me pongas aquí! ¡No! ¡No me pongas aquí! ¡No! ¿Era lo mismo? Cien! Él... Él es Kana! Lo que prank nos explicó ese día, es lo mismo que te esta ocurriendo... Te juro que no ¡Ja ja ja ja! ¡Qué clase de golpe me acabas de dar! ¡Tus movimientos me impresionan! ¡Aunque tus ataques dejan mucho que desear! ¡No me digas que es todo lo que puedes hacer, Don Goku! No. Apenas empiezo a entender lo que me sucede. El arte del hombre extinto. Veo la obviazca de tu fuerza, pero con este tipo de ataques no vas a poder derrotarme. Últimamente tienes una actitud pésima. Prepárate porque no volveré a bailar y te haré en risas. ¡¿Qué esperas, Don Goku?! ¡Ay, Dios mío! ¡De una manera puedo creer! ¿Qué sucede? ¿Es todo lo que puedes hacer? Logró levantarse aún después del golpe de Goku. ¿Cómo resiste tanto? La determinación de la señorita Kepa es admirada. Aunque por alguna razón los ataques que lanza Goku no son certeros. Lo más seguro es que al intentar hacer un ataque, el inconstituto le responde frente a mi vida. Si me agarró la siguiente confrontación, su energía no lo dará para más. ¡Pelea! ¡Te juro que no! ¡No puede sergas! ¡No puede ser! ¡Aquí estoy! Acabaré contigo en el siguiente ataque. ¡Aquí estoy! ¡OBA que hay, no! ¡OBA MIAMOS! ¡OBA MIAMOS! ¡OPA MIAMOS! ¿Es意思 saber lo que hago no ha ? ¡Classifon te la puse! ¡Shallow en Álcerio Taxan! ¡ Mais me da Brasil! La pelea... ...ha terminado. The Universo 6 Keplaa formada por... ...Gelekaulisla vigila ha sido eliminada. genau healthier Creo que la pelea ya empezó 6 minutos es lo único que nos queda ¡Nun ganará! ¡La batalla de las defensas! Pensando que un ataque con este poder podrá vencerte No, pero este es el plan Eso, 17 lo está presionando No, podrán ser muchos ataques, pero eso no lo vencerá Está bien con eso, nosotros contamos con energía ilimitada Así que dispararle y detenerlo hasta que se acabe el tiempo es un buen plan ¡Gastaré el tiempo! Así que ese es el plan de 17 ¿Qué pasó? Voy a sacarte de la arena, protegeré a mi universo ¡Sí, lo mismo, amigo! ¡Energía ilimitada! ¡No me engañé de este lugar! ¡No me engañé de este lugar! ¡El capitazo eres tú ahora, amigo! ¡Usaré toda la justicia que queda en mi cuerpo! ¡Y con eso voy a derrotarte! ¡Y con eso voy a derrotarte! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Rayos! Te felicito por haber llegado hasta aquí ¡Más vale que te prepares, imbécil! ¿Qué pasó? Esta vez te voy a matar ¿Qué pasó? 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 ¡Es la justicia! ¡Es la justicia! ¡No! ¡No mandaré al infierno! ¡Sin vergüenza! ¡17! ¿Todavía sigues jugando con él? ¡Ya fue suficiente diversión! ¡Veo que están ocupados! ¡Lamento interrumpir! ¡Tú, digno de un guerrero de la justicia! ¡Trabajas muy duro! ¡Es admirable! ¡Tienes mi respeto por eso, maldito! ¡Ya es hora de que reúnas toda tu justicia! ¡Y la uses para derrotarme! ¡Si es que puedes hacerlo! ¡Pero nada de esto tiene chiste si no respondes a mis ataques! ¡Toma! ¡Viv! ¡Viv! ¡Toma! ¡Viva! 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 ¡Toma! ¡No me deje de ser por una criatura inferior! ¡Me dios, gracias! ¡Muere! ¡Estúpido! ¡Las a morir, idiota! ¡Ya es hora de dar el golpe de gracia! ¡Sin matarle, por supuesto! ¡Hasta nunca, guerrero de la justicia! ¡Maldito! ¡Vaya, vaya! ¡Esto es digno de un guerrero de la justicia! ¡Pero al final quedaste con un aspecto totalmente deplorable! ¡No eres más que una sucia basura! ¡Y la basura hay que tirarla! ¡La justicia débil va fuera de la arena! ¡Por lo tanto, te tiraré muy gentilmente de la arena de combate! ¡Tu perseverancia sí que es impresionante! ¡Pero es una lástima, ¿sabes? ¡Tu preciado uniforme de la justicia está hecho trizas! ¡No hace falta! ¡Ya! ¡No necesito justicia! ¡Tome mi decisión! ¡Sí, es perfecto! ¡Nuestro universo está al borde de la destrucción! ¡De ahora en adelante! ¡Pelearemos por la supervivencia! ¡Pensé que iba a transformarse en algo impresionante! ¡Pero algo tan simple como una cara amenazadora no ayudará! ¡Pues eso espero! ¡Bueno, si no lo probamos no lo sabremos! ¡Eso es Hakai! ¡Pero la energía del Hakai es...! ¡Efectivamente! ¡Es el poder de los dioses de la destrucción! ¡Sí! ¡Mi señor Topo es...! ¡El sucesor del dios de la destrucción del universo once! ¡Ahora que tomó su decisión Topo es como un dios de la destrucción! ¡Sí! ¡Ha nacido el dios de la destrucción Topo! ¡Nue exists! ¡ SUS Elleros! ¡Neces aquí está todo! ¡Cuidado de su experiencia! ¡Un simple dios! ¡N children! sentido antes. Con una mano es más que suficiente. Un ataque como este no es de... es inútil. Contra... contra mí. Da la cara. Sé que estás por ahí. Esperaba una oportunidad. Hiciste un gran espectáculo. El bien y el mal. Ya he trascendido esa mentalidad. Ahora ganar y sobrevivirlo es todo. Tienes razón. Solo estaba hablando solo. Tú ignórame. ¡17! ¿Alguien sabe por qué no le están afectando los ataques? Es el Hakal. Tiene la capacidad de canalizar la energía de destrucción y envolver todo su cuerpo con ella. No es posible. ¿Entonces eso significa que no se le puede hacer daño directamente? ¡Qué molestia! Ni mi barrera ni mis ondas que funcionaron contra él. No me esperaba esto. Pero... seguro debe tener un punto débil. Esos esfuerzos son inútiles. ¿Qué pasó? Ya veo. Ahora lo entiendo. Necesita tiempo para reunir la energía de Hakai que desprende todo su cuerpo. ¿Entonces puede usar esa brecha? Es imposible. Su cuerpo está cubierto por completo en esa energía. Si lo toca acabaría como esas escombros. No podré ganar así. Ya no puedes escapar. Terminemos con esto. ¿Con qué eres tú? Maya. Sobreviviste. Te felicito. Así que eres el dios de la destrucción. ¡Tonterias! Yo mismo seré quien te destruya con mi poder. ¿Y qué puedes hacer con un cuerpo tan maltratado? Como quieras. No te golpeas. ¿Qué? ¿Entonces qué te parece un poder que puede destruir planetas enteros? ¡Te eliminaré! ¡Muere! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Toma! Sería muy fácil para mí destruirte en este momento con un Hakai, pero eso me descalificaría. Hay que tirar la basura. Hay que tirar la basura, ¿cierto? ¡No! 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 No te servirá de nada. Ya lo veremos. Ya lo veremos. El torneo aún no termina, así que haré lo que pueda. No piensas retirarte. En ese caso, no me dejas opción. ¡Hakai! 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 ¡Nadie me derrota tan fácilmente! ¡Hakai! 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 Pudo sepultar a Toppo en los escombros. ¡Hakai! 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 Puedo arriesgarme a destruirte por las normas. Terminaré con esto ahora. Ahora decide todo mi poder. Hace unos momentos te divertiste mucho aplicando todo tu poder en mí. Dios de la destrucción, Topo, déjame agradecerte con esto. ¿Tanto para esto? ¿Qué pasa con ti? ¡Ay, qué consistencia eres! ¡Toma! ¡Debid! 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 ¡Ya lo entendieron! No importa lo que haga. Mientras tenga este poder de destrucción, no podrán ganarme. Ahora los sacaré a ambos de la arena de combate. Agradezcan que no los destruiré así nada más. ¡Ahora tú pelearás contra mí! ¡Ese maldito los está separando! ¡Y apenas habían logrado hacer equipo juntos para acabar con Jiren! ¡Esto es malo si las dosis siguen así y le darán la vuelta! ¡Vegueta! ¡Retiste, por favor! ¡Vegueta! 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 ¿Crees que tu Hakai podrá destruirme, topo? ¡Vegueta! ¡Vegueta! Después de aumentar tu fuerza, eso es todo. ¡Nunca podrás derrotar! ¡Nunca lo harás! Ese seguramente es el poder de un dios de la destrucción. Pero le prometí a Kiabe que consumiría todas las super esferas del dragón. ¿Puedo dejar que me derroten? ¿En serio estoy peleando contra el mismo sujeto? ¡Se parece nada al que antes! ¡Después de sermonear con tu justicia ahora destruyes! ¡Ese fue un gran cambio! ¡Si la justicia no protege a nuestro universo es inútil! ¿A dónde estás? ¡Hiciste una promesa entre Saiyajin! ¡No me hagas reír! ¡Mientras cargues con cosas innecesarias no podrás ganarte! ¡Haré lo que sea para sobrevivir! ¡Para lograrte abandoné todo lo innecesario! ¡UNIVERSO 7 BENESTAR! ¿Me deshará de todo lo innecesario? ¡No juegues conmigo! ¡Mumma, Trunks, Bra! ¡Mi promesa con Kiabe! ¡Mi orgullo Saiyajin! ¡No juegues conmigo! ¡Los dos somos distintos! ¡No me desharé de nada! ¡Pero qué fue eso? ¡Increíble! ¡Eso fue increíble, señor Vegeta! ¡Incluso si te volviste más fuerte, no te atrevas a venir a presumirlo! ¡Te felicito por haber llegado! ¡Guzmo! ¡Rayos! ¡Ya no importa nada! ¡Destruyelo todo! ¡Destruye todos los ataques de ese maldito! ¡Mientras no lo mates, no importa! ¡Hazlo! ¡Hare lo que tenga que hacer para sobrevivir! ¡Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo! ¡No puedo caer contra alguien como tú! ¡Eso fue su solitud literal! ¡Gol! 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 ¡Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir! ¡Gol! ¡No pensarás usar esa técnica otra vez, Vegeta! La pelea ha terminado. El señor Toppo del universo 11 ha sido derrotado. ¿Y el señor Vegeta? Aún no estoy muerto. Vegeta ya ha superado incluso el Super Saiyajin Blue. Recuerdo que dio su vida a cambio la última vez que lo usó. Comparado con esa vez se ha convertido en una persona muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!